Buenos días Miami, ¿cómo están todos el día de hoy? ¿Estamos despiertos? Bien, han sido dos días emocionantes y va a ser un excelente último día. Muy bien, el día de hoy quiero pasar un momento hablando de Unfranchised y de nuestro enfoque renovado en el mensaje. Cuando escucho a Andrew decirlo, queremos asegurarnos de que ustedes tengan la oportunidad más fácil de tener éxito en el negocio. Y pasamos mucho tiempo tomando Unfranchised y hacer Unfranchised acerca de esto. Así que tenemos un excelente equipo trabajando en esto y estamos haciendo cosas increíbles. Sea usted un UFO nuevo o preexistente, un veterano, tener el mensaje correcto afuera es clave. Es clave para tener el éxito en el negocio. Como dije, el equipo de mercadeo de UFOs es un equipo bastante fuerte y nuestro enfoque es esto. Trabajamos con embajadores de campo, con excelentes UFOs, el equipo de ventas, para asegurarnos de tener este mensaje y de que sea fácil para ustedes de divulgarlo. La sinergia en el mensaje. La compañía en general ha tomado un esfuerzo coordinado en ítems con sensibles al tiempo. ¿Por qué esto está coordinado? ¿Por qué esto es importante? Porque un mensaje de 10 formas diferentes es más poderoso que 10 mensajes que compitan entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Hay más probabilidades de que sean vistos, de tener mensajes reforzados, diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Hacemos esto con todo lo que hacemos al lado. Tenemos aquí tiendas en UnFranchise. Pueden ver que en UnFranchise cualquier búsqueda que usted hace, tomamos los productos que vienen de esas tiendas y los estamos indexando, un término técnico, para tener tiendas vinculadas a los ítems que lo vinculaban. Antigamente teníamos nombres similares. Si tenían un nombre similar, entonces tenían las otras alternativas. Ahorita ponemos los índexes de los productos para tenerlos vinculados y las tiendas vinculadas en la parte de arriba. Si no ve los productos de OneCard cuando está buscando un teléfono, una computadora, vamos a tener los links de las compañías afiliadas en el fondo para aumentar el IBD y la eficiencia con las tiendas. ¿Cómo creamos la sinergia? Los mensajes de sinergia. Lo hacemos con todo tipo de cosas. Productos del mes, entrenamiento de sencillo del tiempo, eventos importantes. Desarrollo de negocios, establecer objetivos. Establecer objetivos en enero es un gran foco. Vieron todo esto en OnFranchise, en nuestros UFNs, en los blogs. Así que tenemos un esfuerzo coordinado a través de correos de marketing, noticias, contenido en las redes sociales, nuestro calendario de blog para OnFranchise, las aplicaciones de OnFranchise, incluso shop.com, divulgación de relaciones públicas, el plan de juegos. Todas son áreas que están realmente coordinando los esfuerzos de mensajes para asegurarnos de que tengan el mensaje correcto cada semana, cada mes. Entonces, es importante que ustedes lo hagan y que mantengan esa interacción con el negocio. Este plan es para OnFranchise y para usted. ¿Qué es lo que hace falta del plan? Es usted. Son los líderes de campo. La compañía lo está haciendo. Usted lo está haciendo. El plan de mercadeo de OnFranchise, aquí es lo que usted debería estar viendo de manera activa. Como las guías para sus comunicaciones, su grupo de responsabilidad. La página principal. Pueden ver todas las diferencias grandes en la página principal de OnFranchise. Hay mucho trabajo que está viniendo en este. Un gran equipo que está poniendo toda la información importante. Y cambia semana tras semana. Es una ventana a lo que es importante para la semana. Educación de los productos. Productos patrocinados, seguidos por los carruseles de los productos. Construcción de negocios, artículos, videos, audios, descargas. Incluso, información de ellos. Anuncios importantes. Como por ejemplo, cuando Kevin habló acerca del sistema de gerencia de productos, lo pusimos en la página principal para que esté en su cara. Así que asegúrense de revisar esta información. Está a la punta de los dedos. Es una información importante y es utilizada para su comunicación semanal. Así que cada semana revíselo, estúdilo. Analice qué puede hacer con esto con su equipo cada semana. Página de órdenes es 100% enfocada en productos. Todas las grandes categorías están en la parte de arriba. La cosa más importante que se puede hacer en un franchise es ordenar, ¿correcto? Tiene que ser un producto del producto. Si no, no está vendiendo, no está buscando. ¿Cuándo ustedes hablaron de categorías? Sí, una de las categorías es la más obvia. Así que fueron a hacer fotografía increíble en productos clave. Hicieron cuadritos con categorías en la parte de arriba de la página para hacer más fácil las categorías de ganancias máximas. Tenemos estrategias de venta en las páginas, como por ejemplo, artículos de muestreo. Tenemos artículos con Phil Weider explicando cómo se hace, carruseles de producto con todos los grandes productos para el enfoque con pequeñas pruebas. Los carruseles para poder implementar el marketing de pequeñas muestras. Todo esto está en su cara y en la de los US Post. Constantemente nos estamos educando para las páginas, asegurándonos de tener actividades que produzcan resultados. Productos patrocinados. Excelente forma de familiarizarse con los productos. Y uno tiene que ir entreteniendo a sus productos y todo lo demás. Lo hacemos aquí y ahora. Y empezamos a transferir a sus propios productos con el paso del tiempo. La página educa en esos productos clave para que puedan saber más acerca de estos productos y por qué los necesiten. El shopping en ITI no lo van a hacer de un día para el otro y van a hacer los 500 bebés. Utilicen esas páginas para aprender productos nuevos y transferir su conducta de compras en el paso del tiempo. Productos del mes. Tenemos a salud y nutrición. Tenemos productos del hogar y belleza. Todo esto está en los productos patrocinados. 100% enfocado en educación de productos nuevos para que ustedes puedan tener más oportunidades de venta con los productos. Nuevas páginas de categorías que van a estar en el sitio web en la semana que viene. Estamos desarrollando todas las grandes categorías. Con más profundidad, información acerca del valor de estas marcas y estos productos. Ustedes tienen que ser un embajador de marcas, ¿verdad? Un producto del producto. La educación lleva a la confianza en su enfoque para traer a nuevos clientes, nuevos prospectos. Traemos esta información de todos los UFOs claves y líderes. Y tenemos técnicas de venta de JR. Tenemos técnicas de venta de Kevin Buckman. Tenemos técnicas de venta de Dennis Franks. Técnicas de venta de Phil Guido. Y lo estamos poniendo todo en una página, en una ubicación centralizada. Y ese es el punto clave de esto, que es centralizado, fácil de encontrar. Nuevos productos, promociones. Marketing de muestras. Tenemos las clases universitarias y las marcas para que sea más fácil identificar las marcas. Estoy muy emocionado acerca de esta próxima pieza. Estamos en el producto. Ahorita ya tenemos el contenido hecho. El servicio de computadoras y de marketing ha estado desarrollando y empujando el contenido. Todavía, incluso antes de haberlo desarrollado en el Internet, está el Centro de Aprendizaje, que va a ser una ubicación centralizada para dar herramientas de información para apoyar sus esfuerzos en desarrollar el negocio de un franchise. Cada una de estas páginas tiene información simple acerca de qué, por qué y cómo implementar los tópicos o temas que están mencionados. Y en este contenido, de los recursos claves, artículos, videos, audios, descargas, productos, para mejorar su aprendizaje, excelentes recursos para compartir con nuevos clientes o prospectos. Todos son escogidos por el equipo de ventas y líderes en el campo que están haciendo exactamente esto. Están activamente desarrollando el negocio y liderando un gran equipo. Tomamos todo este contenido, lo ponemos en una ubicación centralizada. El objetivo es de mostrar los mejores recursos y los puntos clave para ayudarlos a ustedes a tomar acción. Estas páginas están siendo desarrolladas mientras estamos hablando y vamos a ir página por página, poniéndolas en línea en las próximas semanas. Nuevos dueños de un franchise, eso va a ayudar con el entrenamiento, el centro de aprendizaje. Vamos a poner estas categorías principales en esta página y van a estar expandidas constantemente. Les gustaron a J.R. hablando de esto ayer, acerca de contestar preguntas para sobreponerse las objeciones. Esta es una de las preguntas que va a estar aquí. Ustedes hacen una pregunta, J.R. las contesta, vamos a tenerla aquí también. Nuevos dueños de un franchise, lo que hacer. Bienvenidos a su oficina, un franchise. Recursos clave para los primeros 90 días en el negocio. Tener y manejar autoship. Gerencia de un franchise management. Autorrenovación. Cómo poner una orden. Entra en línea y utilizar shop.com. Sitios de venda disponibles para marketing. Cómo registrar a un cliente. Sus primeros 30 días como un dueño en franchise. Todos parecen ser temas simples, pero ahorita tiene que buscarlos en varios lugares para tener todo este contenido. Y de nuevo esto es todo, tenerla en una ubicación centralizada, así que está disponible para todos. Establecer su fundación es el próximo tema. Agitar el conocimiento, hacer un producto del producto, la evaluación de Shopping Annuity, ser un producto del programa, Shop.com, el GNTSS y Servicio Profesional. Todo este contenido fue escrito por mí, el server stack, Jim Winkler, Dennis Franks, Andrew Weissman, líderes que están haciendo esto en el campo, que están ayudando a escribir este contenido para tener las piezas claves frente a ustedes. Objetivos y reconocimiento, objetivos de corto plazo, largo plazo, tener un plan de acción, ser consistente con los planes, operaciones estándar y el programa de 90 días Fast Track, todo en una ubicación centralizada. Después, desarrollo del negocio, otro tema, obviamente uno importante, tener una lista con nombres, toda la información que ustedes escuchan que todo el mundo está hablando acerca de estos temas en una ubicación centralizada, desarrollando sus respuestas. ¿Qué hacer? ¿Qué es? Comerciales de un minuto, añadir a la lista de nombres, enfoques de prospectos, redes sociales para buscar prospectos, calificar a los prospectos. Ese fue un importante que JR estaba mencionando ayer, ¿correcto? Todo ese contenido con JR que emitimos en un solo blast en Unfranchise News, que tiene un artículo, todo esto va a estar en una ubicación centralizada llamada el Centro de Aprendizaje, menú bastante claro, definición bastante clara, para que ustedes no tengan que buscar en otros lados, está justo en su cara. Gracias, Dennis. El prospecto calificante, cómo mostrar el plan, tener una HPP, estrategia de seguimiento, cómo registrar un nuevo dueñón franchise. El punto de hecho es que podemos cambiar el contenido cuando queramos, hay contenido que siempre viene, siempre es sensible al tiempo en cuanto a las preguntas y respuestas. Ventas, cómo tener los 10 básicos, marketing de pruebas. Este es un enfoque importante y uno tiene que buscar en varios lugares, uno escucha a Phil y a Dennis hablar de esto. Estos son los tipos de tópicos que vamos a poner en su cara y mantenerlo enfrente de todos para tener todas las nuevas técnicas de venta, todos los nuevos productos que salen, exactamente cómo utilizarlos para su enfoque, para sus prospectos, cómo hacer una promoción de ventas, promover sus productos en las redes sociales, especializarse en los asuntos clave y asuntos de la universidad. Otras tecnologías que hemos desarrollado en un franchise, nosotros entendemos que cuando están comprando en el sitio web, encontrar el producto correcto y llenar su buzón o su carrito, no siempre es fácil. Así que, trabajamos con los programadores en Shipsaver. Si usted tiene un vendedor o varios vendedores en su carrito, mientras están navegando en el franchise y empiezan a tener otros productos y otras búsquedas, nosotros de hecho le vamos a dar un histograma de la izquierda de los precios y tamaños y colores y todo lo demás que mostramos, que espero que haga que sea más fácil poder verificar la tienda, una o dos tiendas. Puede presionar uno de estos y puede filtrar sus búsquedas a que sean solamente los productos que está buscando basados en la tienda que se encuentra en su carrito o las tiendas que estén en su carrito. ¿Por qué hacemos esto? Porque los niveles para tener el envío gratuito es clave. Uno quiere por cosas en el carrito y, de repente, tener ocho dólares en el envío para seis productos de limpieza. Esto sigue parte de la serie que desarrollamos el año pasado. Esto hace comprar más fácil. Eso le ayuda a hacer compras. Genial. Genial. Hemos añadido nuevos íconos para identificar estas cosas, así que añadimos en la página íconos y estos íconos de los productos clave. ¿Se acuerdan de ayer los mejores productos web? De hecho, están con una compañía que tomó todos nuestros productos del carrito y los categorizamos y los comparamos a cientos de sitios web. Y los productos que son competitivos entre todos ellos van a estar en nuestro sitio web. Son buenas a la vista, son las mismas que shop.com, así que no hay confusión entre un sitio y otro, lo vas a tener en su cara. Y vas a tener las que los embajadores prefieren y aquellas que son fáciles de obtener mientras buscan en el sitio web. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer con esos íconos, le pueden presionar, dar clic y obtener más información. Estamos intentando que el sitio sea más agradable a la vista, más fácil de utilizar, más fácil de buscar el precio apropiado y que se eduquen entre ellos, así como a sus clientes y prospectos. Denle a mejor de web, esto va a ser en la página principal y nuestro plan de mercadeo va a estar patrocinando los productos sencillos al tiempo y el plan que le acabo de decir. Vean los productos, miren las diferentes categorías y entonces es muy parecido como lo que vieron ayer en shop.com. También el año pasado hablamos sobre esto. Queremos estar seguros de que podemos hablar de nuevo. Todos los materiales de apoyo, cada vez que usted comienza una búsqueda en un franchise, aún le estamos dando a usted los productos de más alta calidad y mejores para esa búsqueda. Pero ya lo hemos tenido por como un año, una búsqueda secundaria. Y básicamente es todos los documentos de venta, los materiales de capacitación, todo lo necesario para educarse en esos productos, en los tópicos en los cuales usted tiene interés, solamente pinchando una de esas pestañas. Así que todo está ahí a su mano. Bueno, aparte de lo que estamos haciendo con el plan de mercancías, del centro de aprendizaje, es fácil encontrar los productos, aprender sobre ellos, venderlos, promoverlos. Y además cualquier cosa que usted necesita también está disponible según usted navega el portal. Así que todo esto espero yo que lo esté haciendo más y más fácil, ser usted un Unshun Franchise. Espero que les encante, que les va a ayudar a hacer las cosas más fáciles y para que ustedes puedan hacer las actividades que les producen resultados. Espero que ustedes puedan hacerlo, que puedan usarlo, que puedan de esta manera hacerlo con su plan, porque por eso está ahí. Es un tópico nuevo cada semana en la página de la casa, ¿verdad? En la página principal. Ustedes pueden aprender de Phil cada vez que ustedes visitan esta página. Ustedes ahora pueden encontrar lo que ustedes quieren ahí y sobre todo este nuevo centro de aprendizaje. De nuevo, gracias Miami, que tengan un maravilloso día y próximamente vamos a ver a Lauren. Muchas gracias. Damas y caballeros. Gracias. Gracias.